No digas que lo estás grabando. Y me ven en la vida que yo veo eso. Los maretitos de los perros de los locos bancarios. Ay, mi hermano, yo está muy erroso. Ay, no, esto va a ser mundial en el Facebook. Está gozando. ¿Cómo te lo vamos a saltar para regresar de cinta? No, pero no está bien rosa. No, pero no está bien rosa. Yo ya tengo un calor. Gracias.